Impresora portátil, sí, podemos decir, es perfecta. Mira, todo lo que toca copia. Hay que tener cuidado, funciona muy bien. Tengo algunas cartas acá, claramente. Tengo un 10, ¿se ve bien? Bonitos dorsos azules, otro 10. Bonitos dorsos azules. Ahí está, cuatro cartas que las voy a dejar acá muy clarito. Y atención porque tengo cartas blancas que todavía no han sido impresas. Claramente lo muestro despacito para que se vea bien. Dos, tres y cuatro cartas blancas. Y mira bien porque no lo vas a poder creer porque todo lo que toca copia. Pongo así despacito, paso el rodillo una vez y mira bien porque imprime perfecto todo lo que toca copia. Pero qué fabuloso. Tócalo, por favor, mira, revisa. Es buena, es buena calidad. No se corre nada. Mira, mira, una carta blanca. Tenerla en la mano, por favor, es la carta blanca. Claramente, pasale el rodillito, no lo vas a poder creer. Mira, lo podés aprender. Y cuando digo que copia todo, copia todo. Mira, perfecto queda. No, 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 quisiera ser una locura. Miren esto, pasale el rodillo. La verdad que es espectacular, eh, mira. A ver. Susana, 10 de diamantes. Pasale para el dorso. Mira, 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 mira. Mira, cuando digo que copia todo, copia todo. De cara, de dorso, de los dos lados. Ah, qué fabuloso. Pero no, quisiera ser una locura esta noche. A ver si funciona. No, esto sí que nunca lo hice. Mira, mitad y mitad. Pasale el rodillo, por favor. Paso el rodillo. Paso, 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 paso. No, esto no lo puedo creer. Si llega a salir, fíjate que cuando copia todo. Copia mitad y mitad. Funciona muy bien. Qué lindo. No, no, no. Claro, ahora, ¿sabés lo que me pasó el otro día? ¿Qué? Esto sí que fue un accidente. Me olvidé la carta arriba del estuche. Dejé apoyado el rodillo. Mira. ¿Se te copió solo? No, 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 no. Cuando digo que copia todo, copia todo. Ah, no. Es una genia. Qué bueno. Tenés el rodillo. Sí. Pasala acá. Es una curiosidad. ¿Te lo copio? Por favor. Te lo copio. Cuando digo que copia todo, copia todo, Susana. Buenísima, me encanta. Atención, bueno, además es bueno, estoy tratando de hacer esto con billetes, no lo cuentes. Ay, sí, hacelo, hacelo con euros. Sería bueno, sería bueno. Está bueno. Bueno, justamente estuve en China, yo sé que estuviste en China. Sí, me encantó. Y en China la economía es increíble. Por ejemplo, tengo dos monedas de oro china. Mirá esto. Sí. Si llevo una moneda de oro a mi bolsillo, ¿cuántas monedas tengo acá? Una sola. Una, sí. Me distraje porque no anda tu micrófono, que tenéselo. Si tengo dos monedas, una la llevo al bolsillo. ¿Qué te queda una ahí? Una sola, sí, pero menos es más. Fíjense que tengo tres, no lo puedo creer. Una, dos, tres. Lo hago de nuevo, mirá, despacito. La llevo despacito al bolsillo. Supuestamente muchos dicen que queda dos, pero siempre menos es más. Fíjate que tengo cuatro. Una, dos, tres, cuatro. En la mano de Susana. No, pero hay gente que le gustaría ganar más dinero, ¿eh? Si les gusta, quieren ganar dinero. A todos, a todos. Mirá, mirá, esta técnica no falla, es infalible. Ahí, claramente. Nada en las manos los haces. Mirá, a dos centímetros de la vista. Sí. Sin mangas. Los junto cara a cara. Qué bonito cuando una moneda aparece. ¡Ay, qué genial! Revisá las mangas, no hay nada, ¿no? No, si no tenés nada. Nada en las manos, ¿eh? No. Qué lindo cuando la magia se hace aquí. A ver. A dos centímetros de la vista. Mirá bien, ¿eh? Revisaste todo, ¿eh? Sí, revisé todo. Nada, ¿eh? Nada. Aquí, fíjate bien. Es importante colocar cara con cara. Y muy lentamente una moneda aparece. Yo pretendo hacer esto un millón de veces. Imaginan un millón de veces. Sí, cómo lo hace. Un millón de monedas, Susana. Sí, dame, dame un millón de monedas. Qué divertido. Y ya hacemos así realmente. Una moneda aparece. Y puedo estar todo el día, mirá, haciendo aparecer monedas, pero ya no tenemos más tiempo. Así que, uno, dos, tres, cuatro. Pero maravilloso. Muchísimas gracias.